Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 8 de septiembre, la natividad de la Virgen María. Hoy nace una clara estrella, tan divina y celestial, que con ser estrella es tal, que el mismo sol nace de ella. Nos dice el himno de este día. Escuchemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 23. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, a tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor Hoy celebramos una fiesta llena de sentido para el pueblo cristiano, el nacimiento de la Virgen María. No es que sepamos con certeza cuándo nació la Virgen María, pero las personas sencillas quieren, por una parte, reconocer y celebrar a María en su cumpleaños, pero por otra, reconocer el camino de salvación que ha seguido Jesús. El Dios trascendente y todopoderoso se hace historia concreta en la carne de María. Por eso hoy, no encontramos el texto bíblico del nacimiento de María, que no existe, sino el texto del nacimiento de su Hijo Jesús, que nos da la posibilidad de entrar en un contacto cercano con este Emanuel, Dios con nosotros. A través del seno de María, ha tomado carne para acompañar a la humanidad en su búsqueda de salvación. Al recordar el nacimiento de María, recordamos que Dios la ha escogido para ser la Madre de Dios y es el inicio y como preludio de la llegada del Salvador. En María, Madre de Dios y Madre Nuestra, encontramos cómo Dios Padre va preparando la venida del Salvador al mundo. Al alabar a María y contemplar el camino de salvación, el verdadero cristiano no se puede quedar de brazos cruzados, esperando que llegue la salvación. La misma forma de actuar de María, que escucha la palabra, que la cree con todo su corazón, que la guarda y la hace fecunda, que la transforma en servicio pronto, que acompaña a Cristo hasta la cruz, que alienta en la esperanza a la iglesia naciente, es una señal para cada uno de nosotros que nos ayuda a mirar cómo debemos hacer nuestro camino y cómo debemos también nosotros aportar nuestro esfuerzo para construir en este mundo el reino de Dios. El reino ya está aquí, pero para hacerse realidad se requiere la acción de los discípulos del Señor. ¿Cómo estoy yo en este día y en este lugar participando en la construcción del reino de Dios? ¿Qué signos y señales descubro en medio de mi mundo de que Dios se hace presente en nuestra historia? ¿Cómo puedo yo imitar a María para aportar al plan de salvación? Que María, con su intercesión y su ejemplo, nos acompañe y nos ayude en la búsqueda del Señor. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.